Lente Regional, noticias y opinión. En cuanto a consejo y asamblea tenemos 10 listas de asamblea con 95 candidatos y al consejo tenemos 160 listas, 1430 candidatos, 4 candidatos a la gobernación y 4 candidatos a la alcaldía de Florencia, 72 candidatos a la alcaldía en todo el departamento. ¿Cómo avanza ese proceso electoral y el calendario que están ustedes desarrollando? En este momento nos encontramos en modificación de listas, tendremos esta modificación de listas hasta el día de mañana a las 6 de la tarde y el próximo 8 de agosto se hará el sorteo a nivel nacional de la posición que ocupará cada partido en la tarjeta electoral. ¿El balance de este comité de seguimiento electoral cuál es? Muy bueno, los balances siempre de estos comités son buenos porque armonizamos el proceso interinstitucionalmente y cada quien desde lo que le compete expone dónde vamos y todo en el Caquetá va marchando muy bien. Muchas gracias a la delegada departamental de la registraduría del departamento del Caquetá, Marta Niño, que nos ha confirmado la cantidad de candidatos que se inscribieron ante esta entidad para aspirar a diferentes corporaciones públicas en las elecciones del próximo 27 de octubre. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!